Yo represento al SUGARA, Sindicato Único de Guardavidas, del Partido de la Costa. Y bueno, esta nadada surge el año pasado, cuando algunas mujeres nos empezamos a convocar para hablar cuestiones y temáticas acerca de género, y además nos convocamos para hacer deporte. Armamos equipos, empezamos a competir y empezamos a armar equipos femeninos para hacer diferentes cosas. Después de toda una temporada de juntarnos y organizarnos, decidimos el año pasado probar a ver cómo salía, de conmemorar desde nuestro gremio y desde nuestra profesión como mujeres trabajadoras, este evento que se nos ocurrió, que lo hacen muchas guardavidas de otros lados también, entrar al mar como símbolo de también lo que más nos gusta hacer y de nuestro territorio de trabajo. Nos juntamos en el Muelle de Mar del Tuyú y hacemos una nadada. Entramos por un lado, pasamos por atrás, salimos por el otro, de acuerdo a la deriva y la marea, y bueno, compartimos unos mates y un ratito de playa. La idea es que sea simbólico, juntarnos, compartir. En un inicio la convocatoria era para guardavidas solamente, pero por ejemplo, este año nos llamaron las mujeres del Zadat, que también son equipos de natación y de pruebas de salvamento, que es donde se compite, que son mujeres que nadan de acá del Partido de la Costa, que son pías que nacieron acá, que nadan, que también se defienden en el medio acuático y nos preguntaron si podían venir y obviamente la invitación está abierta. Hay otras compañeras y otras organizaciones que también se han querido sumar. Las ganas de que todas entren al mar están, hasta que bueno, la idea es que también de a poquito eso se vaya armando porque viste que entrar 300 metros adentro del mar a veces es una experiencia que no todos han tenido. El mar tiene sus desafíos. El mes de marzo es un mes muy importante porque en verdad durante todo el mes hay conmemoraciones, no solo al 8M sino también es el mes de la memoria. Entonces se unen estas dos grandes conmemoraciones. Específicamente el 8 nos vamos a concentrar en Mar de Ajó, en los bomberos con las distintas organizaciones de todo el Partido de la Costa, tanto gremios como otras organizaciones y la idea es hacer una pequeña marcha y luego terminar en un escenario con una lectura de un documento, con un pañuelazo. Nos vamos a reunir a cortar y pintar pañuelos también. Ya hemos tenido reuniones y bueno, la idea también es terminar la jornada de la marcha con una intervención artística. Así que eso se viene bueno también. Ahí sí están todas las mujeres invitadas a participar de esta marcha. Hay un flyer por ahí dando vueltas. Es a las 4, 4 y media de la tarde en los bomberos de Mar de Ajó. El punto de encuentro. Esta nadada arranca muy tempranito a las 8 de la mañana, así que vale ir con el termo, la media luna. Sí, por favor, quien tenga para compartir, 8 y media nos reunimos, nos estaremos metiendo más o menos a las 9. Sí. Y bueno, también quien quiera venir a ver cómo es, tal vez el año que viene sí podemos organizar, entrar a otras mujeres al mar que tengan ganas, que no sean guardavidas. Somos Radio Noticias.